Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con el doble campeón mundial neilandés Max Verstappen porque Max Verstappen justifica su elección de llevar el dorsal número 1 y bueno, como sabemos, el piloto neilandés, oriundo de Hasselbélgica afirma que va a volver a llevar el número reservado para el campeón mundial en esta nueva temporada 2023 y da los motivos acerca de su elección y bueno, y quiero decirles también que yo ya estoy apostando por el piloto neilandés, o sea, Maximilian Verstappen, o quiero decir Mad Max o Super Max porque quiero que este año sea el cuarto en la era moderna de la Fórmula 1 en obtener su tercer título, esto luego de Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Sebastián Betel y bueno, yo ya estoy anhelando que de acá al año 2028 pueda igualar a mi favorito infancia, o sea, al ya mencionado Chumi y bueno, así que sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Max Verstappen rompió en la reciente temporada 2022 con el abandono al que el número 1 había sido sometido a la Fórmula 1 desde que la máxima categoría mundial del automovilismo permitió la elección libre de dorsales allá por la temporada 1014 y bueno, aquella temporada fue la última en la que el número honorífico en el coche del actual campeón, por aquel entonces Sebastián Betel, curiosamente también de Red Bull Racing y bueno, y a pesar de aquello, en las temporadas posteriores, ni Lewis Hamilton, ni lógicamente Nico Rosberg hicieron uso de su derecho a aportar este prestigioso dorsal y bueno sin embargo, hoy en día Max Verstappen saltó al Olimpo de la Fórmula 1 dispuesto a invertir esta tendencia recuperando una tradición que por años fue olvidada como es que el campeón mundial luzca el número 1, el dorsal número 1 en su coche una temporada más bueno, aparte de esta decisión, el joven campeón mundial se pronunció explicando que le mueve a optar por el número 1 dejando atrás su tradicional dorsal número 33 con el que compitió desde su ingreso al Gran Circo y hasta su estrellato como piloto y bueno, con esto para Max Verstappen resulta una oportunidad única por poder ejercer este derecho para el cual previamente hay que lograr la hazaña de ganar el campeonato mundial y bueno, ¿con qué frecuencia tiene la oportunidad de pilotar con el número 1 con el número 1 inicial en tu carrera Fórmula 1? Nunca sabes bueno, eso argumentó el piloto oficial del equipo Red Bull Racing quien no tuvo dudas al momento de dejar contancia de su logro como lo fue vencer en la temporada 2021 a Lewis Hamilton a través de la elección de un dorsal que seguirá portando en su coche de este año 2023 y bueno, sí, volveré a usar el número 1 la próxima temporada eso prosigue el piloto neandés oriundo a Hassel Bélgica de 25 años de edad dispuesto a continuar la fiesta luego de la revalidación de su corona en la reciente temporada y bueno, siempre puedo volver al número 33 si ya no soy campeón del mundo pero mientras sea campeón del mundo usaré el número 1 todos los años eso remarca al mimísimo Verstappen quien luego de todo nunca sabe cuándo terminará su suerte y por ello prefiere no dejar pasar cada oportunidad que se le presente y bueno, en última instancia y al mismo tiempo con un tono bromista Mad Max apunta hacia otra de las ventajas que tiene para él y su equipo mantiene la elección del número 1 en tanto que actúa el campeón mundial y bueno, también es bueno para temas de marketing por lo que es inteligente llevar el 1 eso sostiene humorísticamente el autor de 15 triunfos de la reciente temporada 2022 y bueno, paralelamente Lewis Hamilton también sentenció en alguna ocasión las razones por las que pese a sus innumerables conquistas siempre pudo, a excepción de la temporada 2008 prefirió usar su dorsal en el número 44 y bueno, personalmente no me gusta, no me gusta nada eso comentó el piloto oficial del equipo Mercedes-Benz sobre el número 1, el cual lució en su etapa en el equipo McLaren luego de ganar el campeonato de la temporada 2008 y bueno, 44 es mi número especial y de hecho todos en el equipo o de mi coche en particular me decían que cuando esté viajando verán un autobús número 44 y luego verán un vuelo o un asiento número 44 eso avanza el mismísimo piloto británico acerca del modo en que este sello se está transformando en su propia marca identidad a lo que añade esto se está convirtiendo en parte de sus vidas lo cual es genial porque así es exactamente como me está pasando a mí eso y pone el mismísimo Hamilton para terminar y bueno con esto me despido, adiós, comifuera, chao